Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor, en la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe, seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 31 de Enero, hoy recordamos a San Juan Bosco, cómo no preocuparnos hoy y tratar de imitarlo en su preocupación por todos los jóvenes. Mi saludo cariñoso para todos ustedes jóvenes, a todos ustedes que anhelan una vida mejor, pero una vida mejor con Jesús, una vida más limpia, una vida más digna, una vida más honesta. Que el Señor los bendiga. Escuchemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden adidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo a lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a los discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Una de las preguntas constantes que se hace el discípulo de Jesús se refiere a la eficacia de la palabra, al éxito de sus predicaciones, a la oportunidad de vivir según el Evangelio. Hay quienes se angustian porque el mundo no camina como lo esperaríamos, porque hay demasiada maldad, porque descubrimos fallas y errores, aún en los mejores y en las personas que amamos. ¿Está fallando la palabra de Dios? Numerosas parábolas del Señor nos alientan a un trabajo continuo, perseverante y confiado en las manos de Jesús. El fruto no depende de nosotros. De nosotros depende la siembra esperanzadora y ponernos a disposición de su providencia. Por otra parte, la forma de actuar de Jesús es desde lo pequeño, desde lo que no se ve, desde lo oculto. Dos ejemplos muy bellos nos ofrecen este día. La semilla que germina y crece, sin que el hombre que la sembró lo sepa. En la profundidad del surco va abriéndose la semilla, hace su entrega total y aparece como una nueva planta. No depende del sembrador. Depende de la fuerza de la semilla y de la fecundidad de la tierra. También la palabra de Dios tiene esa fuerza para abrirse paso en los corazones de los hombres y requiere un mínimo de disponibilidad para poder germinar. No nos desanimemos si no vemos los frutos inmediatamente. Sigamos sembrando, regando y esperando con mucha fe. El segundo ejemplo es el grano de mostaza. Hay quien se desalienta por el número tan reducido de verdaderos creyentes, por el poco ruido que hacen, por lo insignificantes que parecen. Pero así lo ha hecho Jesús. Primero asumió la carne, siendo Él Dios vivo. Vino a hacerse pequeño. Después escogió un lugar pequeño para nacer y su predicación se limitó a un terreno pequeño. Así es Jesús. Trabaja desde lo pequeño, desde los pobres, desde los marginados, desde los que no son tomados en cuenta. El grano de mostaza es una imagen que debe animarnos a adoptar para nuestra vida el mismo estilo de Jesús. Amar siempre en lo escondido, ya que el amor dará su fruto. Bendiciones para todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.